Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Huascalientes, México. Saludo claramente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portales Radio Caminario, que se localiza en Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, a través de YouTube. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta independiente muy interesante, una propuesta que, por cierto, pues agradezco mucho alusoria y al que se no te gira el contacto con Ektron. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal por allá? ¿Cómo andas? Aquí andamos y ya, pues, listos. Bueno, te comentaba que acabo de llegar el trabajo, entonces ando aquí a las carreras, pero me gustoso, gustoso de charlar una propuesta independiente como la tuya. Y bueno, ¿cómo dice tu historia? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué has conseguido? ¿Qué has grabado? Un poco de tu historia, Ektron. Perfecto. Todo se inicia en el 2015, Armando. Fue con esa hambre de querer hacer música y darla a conocer, porque yo pertenecía a una banda, bueno, a dos, de las cuales, pues, se batallaba para ensayar días sí, días no. A veces había muy buenas rachas donde estábamos tocando, pero de repente llegan esporádicas esos ensayos o estar grabando. Entonces, yo con esa hambre, pues, empezaba a hacer mis propias creaciones. Por lo pronto, primero todo era casero, todo en la computadora. Hacía mis secuencias, grababa bajo, baterías, sintetizadores. Pero era todo súper, súper casero. Hasta el 2020 es donde ya me inicio a hacer una grabación profesional, que es donde se desprende 6032, que fue, es el primer sencillo ya grabado con una reglista. Este, un saludo para Isaac, este, que fue mi productor en ese tiempo, que fueron esas, 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 esa canción y otras dos canciones más que, que me produjo. Que fue, como, fue muy buena respuesta, porque ya era algo más serio, ya algo más consolidado. Entonces, le hago un video y es donde veo, empiezo a ver también buena respuesta entre mis conocidos y gente que no me conocía. Entonces, fue ahí donde dije, vamos a hacerlo ya más estable y más, más serio. Y es donde, pues, ya empezamos, ¿no? Con, con, con esta carrera de solista. También alterando, todavía con una banda con la que sigo tocando, se llama Los Recuerdos. Pero, pues, por cuestiones de logística, este, de, pues, de trabajos y todo. Pues, solamente ahí lo tenemos para cuando se pueda. Pero yo dándole de lleno a lo que ya es Sektron. Desde 2020 para acá ya serio. Serio, 2021, pues, ya dándoles más seriedad en la cuestión, porque paso por un tema de, de COVID, pero de, que estuve a punto de muerte. Entonces, es donde yo me dije a mí mismo qué es lo que había estado haciendo. Y entonces volteé y, la verdad, no había hecho mucho en la cuestión musical. Entonces, es donde dije, si me permites esta segunda oportunidad, voy a, a, a darle todo, eh, todos mis esfuerzos en eso. Y también en otras cosas, ¿no? También ayudar a la gente y todo eso en cuestiones personales, este, por la segunda oportunidad que se me brinda estar ahorita aquí contigo, este, pues, en esta charla. Y, pues, platicando de cómo inicia Sektron. Entonces, sí, fue mucha diferencia en lo que fue 2015 a 2020, 2020 a 2021. Y del 2021, que ya casi un año, para acá, pues, sí, ha sido como, eh, lo siento, como tres escalones. Porque, pues, en el 2015 al 2020, pues, eran hacer canciones nada más caseras. 2020, que ya empiezo profesionalmente a 2021 en ese lapso profesional, pero sin una idea o una meta en sí. Ya 2021 a lo que es, a lo que vamos del 2022, pues, ya tengo consolidado qué es lo que quiero hacer y para dónde quiero ir. Que es lo más importante también recalcarle a la gente y, pues, aprovechando el espacio, que, pues, que luchen por los sueños que quieren, por más grandes o mínimos que sean. Nada más no dejen de intentarlo. Hay que seguir luchando. Nunca hay que desistir. Yo sé que a veces las circunstancias que nos rodean cotidianamente, pues, sí nos llega a dar un bajón impresionante. Y hay veces que uno quiere tirar la toalla y, pues, no hacer nada. Porque hay momentos que, pues, te sientes en, ya sea depresión o te sientes triste por X cosa. Pero siempre hay que saber manejarlo. Hay que, pues, más que nada lo que el mensaje que vengo a brindar es de que, pues, la salud o tener vida es lo más importante. Teniendo vida puedes hacer muchas cosas. Si estás enfermo, si estás en una cama de hospital, pues, obviamente ya estás limitado y ahí es donde uno valora el estar bien. Entonces, es el mensaje que he traído desde el 2021, desde que me recuperé para acá, para que la gente se concientice, valore, pues, la familia, valore todo lo que tiene ahorita. Y es bueno querer tener más cosas, pero también es bueno aprovechar lo que tenemos ahorita y ser felices con lo que tenemos ahorita, que lo más primordial es la familia y la salud. Teniendo eso, tienes todo. Claro que es bueno tener ambiciones y por eso hay que luchar por ellas siempre y cuando sea de la mejor manera. Entonces, eso es lo que ha sido Ectrón desde el 2015 hasta esta fecha del 2022, que he madurado en la cuestión musical y en la cuestión, pues, mental y espiritual. Sí, fíjate, Ectrón, hay muchas historias de vida. Tienes historias de vida que lo hable y otra cosa que agradezco mucho. Este bicho, esta pandemia, pues, nos, a mucha gente, no sé, bueno, nos enseñó muy grandes cosas, a otras no tanto, creo que la gran mayoría. Pero tú, me queda grabado lo que comentas, porque un amigo murió hace un poco más de un mes. Sus padres habían fallecido hace un año de COVID, los dos, y él está en una banda, se casó, se fue a Réa de Carras, a Luis Potosí, vino aquí a José Interes porque ven a tocar una serie de ensayos, total, lo entrevisté, y, este, sus palabras fueron, ellos aprendieron a valorar los pequeños momentos y las personas con las que estabas a tu alrededor en ese momento, porque se valora, y, y que, me queda con las palabras, y él, a los cuatro días, fallece en un accidente automobilístico, y, bueno, digo que son varias historias de vida, que, bueno, agradezco. Yo siempre he dicho, Ectrón, que luego la música es muy sabia, acomoda a cada quien, a cada quien en su lugar, a cada cual también, y, bueno, sirve como bálsamo, alivia, guía los caminitos, en este caso, pues, que guió a ti para que siguieras de la manera creativa, proponiendo arte, creatividad a la gente, cambiando almas, cambiando espíritus, y yo creo que también, con eso me quedo, Ectrón, que, bueno, que nos comenta esta parte, y, bueno, valoro mucho que estés en esta charla con personas gratas, así como tú también valoras estar en esta vida. Y, bueno, retomando lo que es la propuesta, al momento de ejecutarla en vivo, es tú, secuencias, hay músicos, o sea, manifiestas tres canciones, o ahorita nada más he estado pura promocionando las canciones, y ya vendrá el momento de presentarlas en vivo. Así es, sí, tuve una presentación, este, hace dos meses, aquí en Monterrey, fue ya con Full Band, entonces, porque que tú, había tenido una presentación, una presentación antes, pero era con pura pista, porque yo tengo todas las pistas de las canciones, para, pues, por si se ofrece, pues, dar un show para sacarlo, ¿no? Pero hace dos meses, sí, gracias a unos amigos que se llaman Los Trevors, ellos me ayudaron en la musicalización para tocar en vivo con Full Band, entonces, sí, fue, la verdad, sí, fue un éxito, fue demasiada gente, y yo fui el que cerré el evento, entonces, me fue muy bien, y fue la primera presentación, por así decirlo, oficial. Entonces, es lo que también se está pensando en el futuro, y estar viajando con ellos mismos, para ir tocando en ciertas ciudades, también estar alternando con la banda de ellos, y aprovechando que me hacen la ayuda musicalmente en vivo. Entonces, esa es una de las metas y planes que se tienen ya para finales de este año, y principios del próximo. Entonces, sí, tengo unas presentaciones en la Ciudad de México, ya me he confirmado las fechas, pensé que iba a ser en estas fechas de septiembre, pero no, va a ser hasta octubre, finales. Entonces, ya los lugares también ya están por confirmarlos, entonces, ahí va a ser, voy a ver si me puedo llevar a la banda, o tocamos con pistas. Pero sí es lo que ya se está planeando, y hacer las ejecuciones en vivo, y tratar de hacerlas, pues, con músicos, ¿verdad? Para que es dar un buen show, un buen espectáculo, y cuando no se pueda, pues, así, con puras pistas, que también eso se me facilita, pues, estar viajando, que este último semestre me la he estado pasando, pues, viajando en cuestiones de gira de medios, y también dando dos presentaciones así sencillas, ¿verdad? Para dar a conocer, pues, lo que traemos ahorita, y las canciones que están ahorita ahí en Spotify, que ya próximamente ya se viene el nuevo disco. Excelente, Ectron. Bueno, ya que mencionas plataformas, las canciones, comentanos los puntos de contacto contigo, la gente donde puede contactarte, contratarte, revisar tu música, ver videos, todo relacionado con Ectron, ¿dónde sería? Perfecto, ahí, síganme en mis redes, en Instagram, les aparezco como Ectron TX, en Facebook, como Ectron, y en YouTube, en mi canal Ectron TX, y en todas las plataformas digitales, pueden checar mi música, como Ectron, ahí les aparezco yo, les aparece la canción 6032, Jimena, Discordar, Me Va Mejor, que es una de las canciones que salieron después de que me empecé a recuperar, cuando ya empezaba a hablar, por la cuestión de los pulmones, fue la primera canción que hice después de saliendo del COVID, apenas me estaba recuperando, entonces me puse a hacer esa canción, Me Va Mejor, que pues lleva el mensaje de cualquier cosa, situación que tengamos en este momento, pues siempre nos va a ir mejor, y siempre mentalizándonos positivamente para tener cosas positivas. Sí, excelente, Tron. ¿Nos presentas una canción para la gente que ve y escucha Personas No Gratas? Perfecto, así es, aquí les presentamos 6032 de Ectron, pueden chequear el video también en YouTube, y también lo pueden ver aquí en Personas No Gratas, Ectron 6032. Busco, 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 busco una razón para seguir, el tiempo alejo, todo lo que quiero, busco, 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 busco una razón para seguir, el tiempo no ayudó, te fallé y lo siento. Quiero saber quién soy, quiero saber a dónde voy, quiero saber a dónde voy, quiero saber a dónde voy, busco, 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 busco una razón para seguir, el tiempo alejo, todo lo que quiero, busco, 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 busco una razón para seguir, el tiempo alejo, te fallé y lo siento. Tú, 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 quiero saber a dónde voy, quiero saber a dónde voy, Quiero saber quién soy, quiero saber a dónde voy. Amigos de Personas No Gratas, Charando, estamos con esta propuesta independiente muy interesante, conociendo un poco la propuesta independiente de Ectron, y bueno, qué bueno estar conociendo una propuesta de trabajo, un poco de aferro, de muestra de cariño con su música, y pues este, agradezco de nueva cuenta, pues lo que Gonzalo estaba platicando sobre su historia de vida, su historia, el porqué, el porqué de la música, y bueno Ectron, qué significa ser una propuesta independiente desde Monterrey, es bueno, es malo, hay dificultades, qué significa ser una propuesta desde Monterrey en Bolón. Bueno, pues sí, hay dificultades, pues en la cuestión de, pues que quieres dar un show con bandas, y fue por la misma situación de, pues de que se batalla para juntar a las personas, ya sea por cuestiones de trabajo, escuela, etcétera, o ya tienen compromisos familiares, entonces sí es una, un camino difícil, pero pues al igual no imposible, entonces yo he tratado de quitarme esas trabas, de verlos no, y verlos como si se puede, por ejemplo, siempre me han, en donde me he presentado que son con pistas, entonces me dicen, pero, ¿por qué no tienes una banda? ¿por qué esto se vería mejor? Siempre hay opiniones, ¿no? Y se aprecia que te lo digan, y uno ya lo sabe, pero pues es mejor intentarlo a lo que, como les comentamos, con lo que tienes, a no intentarlo, entonces si me, si yo fui una persona que me limitara, ah, no voy a tocar porque no tengo un guitarrista o un baterista, entonces nunca voy a hacer nada, porque siempre voy a estar limitado, entonces voy a estar pensando en el problema y no en la solución, entonces todo se puede hacer queriendo, las puertas se van a ir abriendo, claro que si tú vas empujando de ello, ¿no? si te quedas estancado o si te quedas estático, pues nunca va a pasar nada, entonces las cosas hay que buscarlas, si pasa algo es porque tú las buscas, nada te llega aquí a las puertas de tu casa. Totalmente de acuerdo, el trabajo siempre va a hablar por cualquier propuesta independiente, de hecho por cualquier persona, y bueno, este, eso es lo importante, y creo que cada vez que te enviando, trabajando, se alcanzan objetivos paso a paso, y yo creo que es lo que va a pasar contigo, digamos que es una carrera, de hecho, relativamente corta, son dos años, hablando del 2020, y bueno, pues creo que, vas paso a paso, pero creo que vas cogiendo grandes objetivos, Edtron, sobre la propuesta musical, ¿tú cómo defines tu propuesta musical? Pues como una propuesta, pues pasando por, sonidos lo-fi, yo lo he dominado por las letras de las canciones, como un dramatic pop, eso lo quiero englobalizar, así es como, la nueva propuesta que estoy haciendo, para que la gente escuche las letras de las canciones, entonces yo lo he denominado como un dramatic pop, por, la música puede estar feliz, por la letra un poco triste, nostálgica, entonces ahí puede pasar por ciertas situaciones, aunque sí, en este disco, que se viene, que se aproxima, pues hay una canción que hice un feed, con una persona, un amigo mío, Vega, un saludo para él, que es un rapero de aquí de Monterrey, también emergente, entonces hicimos ahí una canción lo-fi, una buena canción ahí, pues algo fresco, para que la gente tenga ahí un poquito de variedad, y empiece a escuchar lo que es Ectron, y todo lo que podemos hacer, siempre haciendo una propuesta, no estancarnos en los sonidos que ya está, entonces tratando de buscar algo nuevo, algo que se escuche diferente, entonces, ahí se está trabajando, para pues darle, crear el propio sonido, para que nos pueda diferenciar. Y aparte, creo que enriquece la propuesta, y te enseña a ti como ente creativo, y se enriquece ambos, creo yo, le da una perspectiva diferente, a tu forma de crear música, de cómo embalsamar las canciones, al igual que la otra persona, y creo que siempre, enriquece un featuring, y no crece. Así es, y también te ayuda, porque llegas a oídos, de ese otro género, entonces, si el vídeo, ya está, de hecho el vídeo está en YouTube, ese que hicimos el feed con Vega, pero todavía no se había subido, porque estábamos, estamos esperando a que salga el disco, para ya lanzarlo en el disco, y ahora sí, en todas las plataformas musicales, y lo pueden ver, pueden ver, este vídeo se llama, My High Blood Pressure, entonces ya está en YouTube, y pueden ahí estar, checando cómo está, esta onda, lo-fi, hip-hop, y un poco de, pues de balada indie, ¿no? Para que lo pueda estar, este, checando ahí en mi canal de YouTube, que sí tuve muy buena, respuesta por del lado de la gente, que le gusta ahí el hip-hop, entonces, sí cuando lanzamos eso en Facebook, sí hubo, demasiadamente, muy buenas, este, críticas positivas. Tengo mis apuntes, que estás grabando el disco, o ya, o ya lo hiciste a conocer. Este, se está grabando, faltan, a lo, unas tres canciones, posiblemente, meta, meta otra más, este, la idea es de hacerla, de diez, de diez canciones, el disco, y saliendo, el disco inmediatamente, darle publicidad, entonces ya se está planeando ahí, una onda marketing, para que se pueda, todas las canciones tengan, pues, llegando a los oídos, de todas las gentes, que queremos, que queremos llegar. Yo imagino que ya será, el próximo año, cuando lo dejes a conocer, porque hay que recordar, que ya vienen los tiempos, entre comillas, flojos, por festivalidad de muertos, etcétera, etcétera, navidad, y bueno, yo creo que es un buen momento, para terminar ese disco, y arrancar el 2023, con más fuerza, además, eso pienso yo, no sé tú, si piensas, ganar un sencillo, antes de ello, no sé. Sí, y sí, tengo pensado sacar un sencillo, antes de ese disco, antes, en lo que resta de este año, este, si tiene, dice en el punto, porque yo estaba pensando eso, y en el 2023, pues, estaría excelente, lanzarlo en enero, verdad, este, diste un muy buen punto, y pues, me abriste un poquito más, ahí la, la mente, tienen mucha razón, empezar el 2023, con algo nuevo, año nuevo, y disco nuevo, entonces, también, va a estar a la par, quiero estar trabajando, para el que sigue, para que salga en el próximo semestre, entonces, este, sí, ya, yo creo que así lo voy a manejar, así como lo comentaste, si sacar un sencillo, antes, este, estaría genial, sacar un sencillo, de hecho, eh, ya tengo la canción que quiero sacar, ya, esa ya está grabada, entonces, ya para enero, sacar el disco, completamente, y darle, pues, la, la publicidad, que, que se merece, ¿no?, para que llegue a más personas, si se puede estar viajando nuevamente, pues, vamos a estar viajando. Y, en cuestión de mi historia, ¿quién te ayuda a, a producir tus videos, es ir a tuya, o hay un equipo que te ayuda? Eh, tengo un amigo mío, Osvaldo Reyes, de Little Music, y Little Films, que él se dedica también a grabar, con él he estado grabando, parte del disco, también en Alexia Records, una canción, entonces, este, ahí, vamos trabajando, las ideas, por ejemplo, de, del video de 6032, y de Jimena, pues, ya son ideas mías, ¿no? Son cosas muy sencillas, que hice, entonces, ahí hicimos el storyboard, entonces, algo muy sencillo, pero ya se está planeando, para este próximo sencillo, hacer un video ya, que tenga una historia, porque, como habla de ciertas cosas, entonces, ya se están, consiguiendo dos, tres, este, vestuarios, para, para empezar a rodar ese video, y, es sencillo, con todo ese video. Ok, bueno, nos presentamos otra canción, por favor, Ectron, para la gente que ve, y escucha Personas No Gratas. Así es, esta siguiente canción, es Jimena, de Ectron, para todos ustedes, y para todos nuestros amigos, que ven, y escuchan Personas No Gratas. Personas No Gratas. Si en la noche, sueñas conmigo, nunca me perdonaré, mis decisiones, no sé si te acordarás, lo que dijiste, no importa la distancia, ¿Por qué sueñas conmigo? Lo que me dijiste ayer, lo que me dijiste ayer, lo que me dijiste ayer, lo que me dijiste, lo que me dijiste ayer, Lo que me dijiste ayer Lo que me dijiste ayer Adiós Adiós Estás escuchando Personas No Gratas Adiós 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 subcampeón, los recuerdo con la banda con la que también estoy tocando que a veces tocamos, a veces sí, a veces no pero pues parece que ensayamos, es de cuenta que nunca dejamos de ensayar entonces ahí van a estar los Trevors, subcampeón los recuerdo, yo Ektron y una banda más que ahorita no recuerdo pero ahí vamos a estar ahí este 6 de octubre y para toda la gente que nos esté viendo, están invitados aquí en Monterrey Número La diferencia Ektron de trabajar tú solo con una banda es marcada, porque bueno por ahí quien diría, solo pues la logística era más dinero que estando en banda, no sé no sé, cuáles son las diferencias marcadas que tienes tú bueno y también entra también la parte creativa que son varias ideas que son un vergen y a veces pues ahí hay que lidiar con eso así que entre comillas ¿cuál es la diferencia marcada que tienes tú como ente solitario a tu banda? Sí, pues pues más que nada que te puedes mover a todas partes eso sí este es muy fácil ya no depende de si alguien va a poder o no va a poder entonces por ejemplo este en esos fechas que estuve viajando bastante dando a conocer Ektron pues se me facilitó mucho estar viajando esa es una de los puede decir por los pros, verdad los contras pues pues como que más uno quisiera presentarse con banda en vivo en todas partes, verdad pero por lo pronto ahorita pues se trabaja con lo que hay pero pues como que a futuro si todo sale como yo tengo pensado como ya lo visualicé pues ya es estar viajando con banda y estar presentándome en los más lugares posibles de todo México y sur de de Texas Oye Ektron y un ente un ser humano un ente creativo como tú después de haber pasado por un riesgo de muerte por todas las secuencias las consecuencias que pudieron haber pudiese haber tenido a causa del COVID porque la cuestión de los pulmones pues ya no puedes cantar bien no puedes tener ese instrumento adecuado ahora tú cómo te sientes a distancia ha valido la pena seguir esforzándote ser creativo o en algún momento que tú dijiste sabes qué pues hasta aquí llegué y pues ya dejo la música por un momento ¿qué pasaba o qué pasaba por tu mente? Pues sí fíjate que hubo blapsos donde pues ya no quería hacer nada entonces sí sí era esa lucha de como que te como lo que te comentaba que hay momentos que te dan el bajón y estás pensando que qué más qué más hacer ¿no? o o qué vas a hacer entonces son las preguntas y y no te miento o sea son cosas que de repente en estas alturas de repente me llegan entonces pero a veces trato de de enfocarme otra vez centrarme a lo que se tiene pensado y me acuerdo mucho de ese día entonces entonces me acuerdo mucho de hecho todavía guardé las mascarillas las tengo ahí colgadas para cuando me esté desviando del camino voltear ahí a ver eso y eso me recuerda que yo estuve a punto de morir entonces tengo que aprovechar la vida al máximo todos los días pues es una oportunidad de vida para todos ¿no? entonces ya cuando sale el sol y tú despiertas es una oportunidad de vida que tienes que aprovechar bien pues gracias por esa enseñanza de Tron y bueno de antemano yo deseo que te vaya muy bien deseo que tengas mucho éxito ojalá que que el tiempo adecuado llegue a tu carrera musical y tengas la oportunidad de destacar en lo que haces y vayas girando a todas partes nos recuerda los puntos de contacto contigo por favor sí Tron TX en Instagram en mi canal de YouTube también como Tron TX en Facebook como Tron y en todas las plataformas musicales como Tron y pueden estar escuchando todas las músicas que han estado escuchando en este programa y pues más canciones que salen por ahí mis inicios como he evolucionado en lo que es la música y pues también que estén al pendiente de las cosas nuevas que se que se están aproximando el nuevo disco que está por salir pues así como lo comentábamos para el próximo año pero vamos a sacar un sencillo antes para empezar calentando motores y pues ahí los invitamos a toda la gente que ve y escucha en Personas No Gratas para hacerles la invitación que se echen una vuelta ahí por mis redes claro y a la gente que fue a la Vive Latino y tuvo la oportunidad de adquirir este disco Monterrey Ciudad del Rock volumen 3 ahí vienen algunas canciones de Tron así que si alguien tuvo la oportunidad de escucharlo de verlo perdón escuchar las canciones pero ahí está también fue es una propuesta musical tuya verdad también es una experiencia diferente también ¿no? Tron ese copilado fue un honor pertenecer de ser de los grupos que seleccionaron y si todo sale muy bien estaremos apareciendo en el próximo también que también se va a estar distribuyendo ahí en el Vive Latino y en creo que en otros festivales porque ya viene un poco más fuerte pues este ese copilado quieren hacer cosas nuevas entonces ya estoy platicando con con ellos y se vienen cosas buenas también con ese copilado creo que van a meter más bandas entonces ahí para que la gente al pendiente y también conozca todo lo que se hace en Monterrey también había grupos de Aguascalientes estuve estuve ahí escuchándolo y muy buenas propuestas pues emergentes aquí en México entonces dense la oportunidad de de estar escuchando música nueva entonces yo me gusta muy bien lo emergente entonces creo que es lo que más escucho este y también alternando con lo que ya se conoce ¿no? para estar siempre a la vanguardia en la cuestión musical pero si una recomendación que les puedo yo brindar es estar escuchando todas las propuestas que se están aquí en México dando a conocer porque la verdad si hay muy buenas propuestas que valen la pena estar escuchando y de repente hay una canción que te pueda gustar bastante y ahí estás escuchándola todo el día porque me ha pasado bien excelente Tron quiero agradecerte mucho la oportunidad que te voy a hacer persona no grata espero no sea la última ocasión desearte lo mejor algo más que deseas agregar que no se ha dicho en esta charla pues más que nada pues primeramente pues darles gracias a ustedes por el espacio a ti Armando en especial por dedicarnos este tu tiempo ya sabemos que el tiempo ahorita es valioso para todas las personas y se agradece este mando bendiciones a ti a todas las personas que conforman este proyecto y toda la gente que nos está observando y pues para rematar pues escuchen Electron este les va a gustar hay muchas canciones les recomiendo en si te sientes triste me va mejor que es la que vamos a presentar ahorita más adelante y entonces pues más que nada ya para terminar y el mensaje que traigo es vinimos a ser felices y ser felices bien buen mensaje bueno Armando que apoya la independencia gracias por apoyar a Electron dieron mucho cariño compartan sus redes su facebook su música escúchenla y cuando lo vean anunciar en tu ciudad pues hay que asistir bueno sin más Electron nos presenta esta canción y hasta una próxima ocasión que nos topemos en la vida en personas latas bendiciones bendiciones para ti la siguiente canción es me va mejor para que nos llenemos de positivismo y pensar que todo es momentáneo nada es estacionario esto es me va mejor Electron desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo y hoy me va mejor no quiero que regreses junto a mi me va muy bien sin ti y hoy me va mejor no quiero que regreses junto a mi y el amanecer se llevó aquel amor amor que yo tenía para ti recuerdos de mi ayer amor el que ofrecí lo supiste ver lo que te di qué bueno que regreses y fue y hoy me va mejor no quiero que regreses junto a mi me va muy bien sin ti me va mejor mi amor me va mejor no quiero que regreses junto a mi me va mejor me va mejor sin ti esto fue personas logratas revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica de Iberoamérica